Buenas buenas que tal amigos sean todos bienvenidos al canal de todo un poco bueno compre este smartwatch algo así no le veo mucho en inglés pero bueno antes de seguir quiero decir que no soy un experto en estos en estas tecnologías solamente soy una persona como todos ustedes común y corriente que se compró un relo inteligente y solamente quiero mostrar y ver qué tal es bueno la fabricación es china ahí ya bueno aquí está las características que es de 65 x 222 222 y 35 milímetros debe ser la no sé pero no le pongo mucho en inglés pero aquí está un poco detallado bueno el peso 210 gramos trae bluetooth 5.2 el gpu hs 6621 hr chip ss 7r 30 no conozco no sé de este chip nada solamente estoy leyendo lo que sale aquí en la cajita bueno y lo importante a mí que me interesa la batería 200 mil amperios no sé o no sé cómo se pronuncia pero bueno ustedes saben yo no soy experto solamente estoy mostrando este reloj que me compré aquí en el canal de todo un poco resiste el agua claro ips 67 y la de este tap es el webá se pronuncia deautres problemas no es�� o no entendiendo pero si no ustedes me pueden corregir porque yo no sé nada de esto solo estoy como una persona muy corriente viendo mi primer smartwatch jajajaja así que vamos a sacarlo de la cajita que odia que viene aca. Bueno aquí está el manual, el manual viene en chino, voy a buscar la cámara, voy a montar la cámara para que se vea mejor Bueno acá se ve, vamos a sacar el aparatito Voy a traer una cajita, la caja se ve bastante premium, se ve bien bonita la caja Se ve como premium, ahí está, SmartWatch 616 Bueno aquí está, se ve, la correja es súper suave, bastante bacán Eso es, a ver, se coloca, bueno no sé cómo es el sistema pero voy a render, voy a render como central, aquí está el cargado Es cortito, es cortito el cable, es corto el cable Es como un cajón, se coloca Bueno, voy a sacar el reloj Bien pegado Se ve sucio, voy a poner con la correa Esto se puede colocar así Uy, no sé Saben que me pilló Ahí sí Ahí entró Uy, se retendió Está corto la batería Ya saben que no puedo Me van a perdonar pero no puedo lograr colocar la pulsera Está corto, 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 está Esa entra bastante bien, pero esta no entra. Creo que ahí sí. Ya encendió. Bueno, ahí está, se ve bastante elegante, creo que me quedó al revés, ah no, está bien. Es súper elegante el reloj, voy a cargarlo, porque recién me llegó, así que no... Voy a hacer el protector. Aquí la veis a tirar. La correa la... De nuevo lo prendí. Bueno, quedó bastante firme, estoy preocupado igual porque no me gustó el sistema. Me gustó ganar el sistema, pero bueno, cada quien tiene su gusto, pero no me siento que quede en seguro, pero sí es bonito. Así que lo voy a cargar y ahí lo vamos a seguir mirando, viendo por más detalles ya. Hola, ¿qué tal amigos? Esta es la segunda parte. O sea, hola, ¿qué tal amigos? Ya tengo cargado el SmartWatch. Aquí tengo la aplicación, que descargue la aplicación, que se llama iWatch, algo así. No sé, no le pego mucho el inglés, pero bueno, se hace lo que pueda. Así que, aquí tengo el reloj. Ya está cargado el SmartWatch. Así que, por ejemplo, esto es la esfera. Hay una esfera bonita. Ya está, ¿verdad? Ya se ve... se ve... ya... bonito así, ya. Eh... bueno. Voy a conectar el Bluetooth. Para conectar el... a esta aplicación. Como se llama el... del reloj. Conecto, vamos a ver si se conecto. ¿A dónde está? Ahí está. Vincular. Voy a meter. Ya bueno, aquí está. Ya lo... está conectado. Se ve. Aquí está la... por ejemplo, la esfera. Permitir. Estoy intentando la aplicación recién, así que... Bueno, ahí están las esferas que trae para... 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 descargar. Aquí están las digitales. Voy a instalar una mientras. a ver... una de fútbol. Vamos a ver si se puede instalar. Bueno, aquí está la... vamos a aprender nuevamente. Ahí se ve. Eh... No me llega el internet. Muy bien. Ahí nuevamente. Vamos a ver... ese de fútbol. Ahí sí. Bueno, vamos... a ver... Marco sincronización. Cambiar el fondo. Bueno, se ha cambiado el fondo. O sea, vamos... Está como está. Se puede cambiar el fondo. Eh... Personalizar a tu gusto. Bueno, ahí se está enviando. o descargando, no sé. Se me va un poco. Bueno, ¿qué les puedo contar del reloj? Eh... Es súper bonito. Se parece a un... a un reloj que por ahí que he visto. Que es de una marca. No voy a decir la marca, pero... Es muy parecido. Bueno, en la caja. En la caja se ve bastante bonita. Esta es... Como premium. Está bonita. Para un regalo. La caja es muy bonita. Muy firme. Aquí está el cargador. Que es el cargador del... El smartwatch. Este es el... HW22. Bueno. Ahí sigue... Me falta poco. Se demora un poco. Debe ser por... No sé. Por... No sé. Bueno, no entiendo. Pero lo importante que estamos haciendo esta... Este tipo... Checame ya. Eh... Ahí sí. A ver. He cambiado la escena. Ahí está. Se ve. Bueno. Vamos a entrar al menú. Bueno. El reloj del smartwatch tiene... Aquí está. Para... Como se llama? Parece que es para... Ver... Para entrenamiento. Porque te ve todo. Peso. Estatura. Bueno. Ahí no sé yo. Esto yo no... No es lo mío. Ahí sí. Bueno. Acá a ver dónde está. Eh... Sueño. Eh... Oxigenación en la sangre. Eh... Palpitación. Trimbo cardíaco. Se puede llamar. Por ejemplo. Voy a llamar a ver. Tiene... Tiene... ¿Cómo se llama? Se conecta con el... Bluetooth. Puedo llamar uno. A ver. Voy a llamar a... A mi papá. A ver. A ver. Ahí está marcando. Voy a cortar porque... Yo creo que me va a llamar. Bueno. Está bonito. Eh... No sé mucho de los smartwatches. Como funcionan. Así que no... No puedo decir. Voy a tomar fotos remoto. A ver. Android. Permitir. Ahí. Se ve bien bueno. Eh... Estoy como... Eh... Estoy como... Eh... No sé mucho de los smartwatches. No sé mucho de los smartwatches. No sé cómo se puede decir la palabra. Es como... Como un niño pequeño. Con este reloj. ¿Qué más tiene? Whatsapp. Para ver los Whatsapp. Eh... Tiene un juego. La temperatura. Tiene el sensor de temperatura. Eh... Música. Se supone que es para la música del celular. A ver. Vamos a buscar música. Door. Play. Ahí. 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 Tiene música. Ahora. Está en bluetooth. Ahora este. Tiene un parlante. Vamos a ir a... Configuración. Está configuración. Sonido. volumen ahí está 20 y medio así está bueno, está sonando suena el reloj y se cambia y se cambia bueno, está bonito el juguete el juguete, bueno, en la aplicación estas son las esferas digital bueno, ahí está, ahí está conectado ahí está el modelo HW22 queda en la caja ahí yo no soy muy experto en estos relojes smartwatch así que te quieren criticar lo ven criticando no tengo ningún problema solamente estoy haciéndolo como siguiendo el canal todo un poco yo voy comprando productos y los voy compartiendo en el canal como cualquier persona común y corriente así que eso sería todo porque yo no no sé más de esto o sea, no podría explicar más lo que sí sé que tiene un buen un buen procesador si uno es bueno, bueno ahí está las características en la caja la batería es de 200 mAh o 200 no sé cuánto vamos a ver la batería de 200 mAh parece que o no la pantalla es TFT y el el chip y el GPU es el como dije antes la app es Wirefit Pro ya sé que se conecta pero no no la instalé la hice escaneé encima del código por ejemplo que está acá grap acá dice ha y nada más ha instalado la aplicación que está acá esta esta aplicación He has wares algo así jajajaja no sé cómo se pronuncia yo creo que todo estará bien así que eso sería todo amigos espero que le haya gustado el FICEL Ah, bueno, aquí se monta, se puede cargar. Es como un cassette, que se puede cargar el celular. El celular, el reloj inteligente. Bueno, ahí está. Se ve cómodo. Se ve fin para que no se arranque. Oh, ¿qué hice? Se activó el... ha llamado a vos. ¿Cómo lo hice? Oh. Gracias. ¿Cómo lo hice? Bueno, ya. Eso sería todo. Así que lo vemos, amigo. En de todo un poco.